Gracias por continuar con nosotros. En este momento hacemos contacto con Ambiorix Rosario, quien se encuentra en la casa presidencial del PLD, donde ya concluyó la reunión del comité político de ese partido. Buenas noches, Ambiorix, cuéntanos. Muchísimas gracias, Ulises. Buenas noches para todos. Efectivamente, concluyó la reunión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, donde el secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez, al concluir, ofreció los detalles y dijo que se aprobó el reglamento electoral que normalizará la situación interna de escogencia de candidatos de cara a las próximas elecciones generales del año 2016. Pared Pérez informó que en torno a las alianzas se definirá esta semana lo relativo a ese proceso, pero dejó claro que con el Partido Revolucionario Dominicano no hay alianza municipal en los municipios de Moca, Santo Domingo Norte, San Cristóbal y Santiago. ¿De qué principio hemos partido en este proceso de negociaciones? De reconocerle a cada quien lo que tiene. Es decir, si el PLD tiene tantos municipios, salvo excepciones, si el reformista tiene tantos y el PLD se ha partido de ese principio, de reconocerle a cada quien lo que tiene. Hay otros municipios que son dirigidos por síndicos, que son del PRM, que habrá primarias. En la reunión de esta noche del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aquí en la Casa Presidencial de la Zona Universitaria, participaron 32 de 35 miembros que encabeza esta organización, presidida por el expresidente Leónel Fernández. Es todo lo que tenemos desde la Zona Universitaria. Retorno contigo a los estudios. Gracias, Ambioris, por este reporte, señores. Y los camioneros en Bonao están revolteados. Han protestado precisamente porque no se les permite, se les sigue permitiendo sacar agregados de los ríos. Davidania Rodríguez nos dice más. Decenas de camioneros se apostaron en la entrada de la comunidad El Verde en Bonao, próximo a la autopista Duarte, en protesta para que el gobierno les permita extraer material próximo a los ríos. Los choferes de camiones, quienes llevan varios días protestando a fines de obtener permiso para extraer derivados, aseguraron estar endeudados y sin recursos para mantener a sus familias, por lo que continuarán la lucha. Varios agentes policiales custodiaron a los protestantes, quienes aseguraron agresiar la lucha deteniéndose en medio de la autopista, en tanto que algunas personas calificaron de chantajista la acción de los camioneros, debido a que los distintos ríos de Bonao se encuentran prácticamente secos. Davidania Rodríguez, Noticias Telemicro. Bien, continuando con las informaciones, hoy fue beneficiado el noveno interno de la cárcel de Nacayo con libertad de medio libre. Agustín Sánchez, nos amplía. Gracias a este programa denominado Medio Libre, que lleva a cabo el nuevo modelo de gestión penitenciaria, Hugo Enríquez Vizcaíno pasará cinco días de cada semana junto a su familia. Terminar mis estudios a nivel universitario, del cual llevo cinco cuatrimetes de derecho, aquí mismo en el centro, y regresar a los viernes. Con la ayuda de él, espero no volver, como buen niño. Hugo Enríquez Vizcaíno está condenado a 20 años de prisión, pero con solo ocho cumplidos, se reinserta nuevamente a la sociedad. De la única manera que puede ser efectiva la reinserción de la persona es poniéndolo a prueba. Hugo Enríquez es un ejemplo a seguir, por los demás internos que cumplen condenas en las cárceles del país. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. La Liga Dominicana contra el Cáncer lanzó este lunes su campaña de concientización de cáncer de mamas. Juntos podemos superarlo, cuyo mensaje enfoca la importancia de la detección temprana. Según el director médico del Instituto Oncológico Heriberto Piter, anualmente llegan entre 600 a 1.000 nuevos casos de cáncer en diferentes áreas en ese centro hospitalario. El cáncer se llevará a cabo en el Centro de Consultas de Ginecología, estudios de mamografías y fonografías, charlas educativas, entre otras. Bien, y un hombre pidió ayuda para una cirugía a su padre, quien padece de cáncer en la piel, que lo ha llevado hasta perder el olfato. Carlos Vargas dijo que la intervención tiene un costo de un millón doscientos mil pesos. Un dolor muy fuerte, no puedo dormir casi 20, ni comer comida pesada, solamente bebo cosas líquidas. Y viven en un estado crítico donde el hogar no es adecuado para vivir, sino estamos solicitando esa ayuda para la cirugía. Para cualquier ayuda, su padre José Antonio Peña Vargas dijo que se pueden comunicar con él al 829-942-761. Bien, y el Ministerio de Salud Pública informó este lunes que hasta la fecha han muerto 73 personas por dengue, al tiempo que indicó que aumentó la prevención para 15 provincias. Nuestra compañera Xiomara Brito nos dice más. Según el viceministro de Salud, José Manuel Puello, unas 73 personas han fallecido por dengue y se registran en todo el país un total de 6.266 casos probables con la enfermedad, por lo que se han incrementado las medidas de prevención y control por parte de las autoridades. Sostener una reunión en el ayuntamiento con las alcaldías municipales, el obispado, las iglesias cristianas evangélicas, la gobernación provincial, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y de base y todos los sectores sociales locales. El Ministerio de Salud ha puesto en alerta unas 15 provincias, principalmente en las regiones este, norte y parte del Distrito Nacional. En alerta amarilla, en el nivel amarillo, al igual que las provincias del Ceibo, Dajabón, La Vega, Independencia, Hermanas Mirabal, San Pedro, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Monteplata, Tomayor y Santo Domingo. Hasta la fe ya se ha movilizado a 32.597 voluntarios de 1.038 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Un niño de 7 años murió ahogado mientras se bañaba junto a parientes en el balneario Las Charcas, al sur de Santiago, la tarde de ayer. La víctima es Joel Mena Vásquez y según parientes desapareció de la vista de todos, falleciendo mientras era trasladado a un centro de salud privado en el sector Bellavista donde residía. El desconsuelo invade a los padres del menor quienes indicaron que el pequeño llevaba varios días pidiéndoles que lo llevaran a un paseo al río. Y un accidente ocurrió hoy a tempranas horas de la mañana en la entrada de San Pedro de Macorís, la Autovía del Este, cuando una patana cargada de gas chocó con un camión de cemento por la parte trasera sin que se produjeran víctimas. La colisión provocó una prolongada paralización del tránsito en esa vía, lo que obligó a cientos de automovilistas a tener que tomar rutas alternas. Y guardacostas hallaron el cadáver de un tripulante y un bote salvavidas del buque carguero que se hundió frente a las Bahamas, informó la Guardia Costera. El contramaestre John Paul Ríos dijo que tanto la Guardia Costera como el dueño del buque llegaron a la conclusión el lunes que el carguero El Faro, de 250 metros de Lora, se hundió en medio de los fuertes vientos y el mar embravecido del huracán Joaquín. Ríos dijo que corbetas y aviones de la Guardia Costera y un avión de la Marina seguían buscando a los tripulantes en el Atlántico. Los dueños dijeron que el buque estaba equipado con botes y lanchas salvavidas. Y el ataque aéreo estadounidense que mató a 22 personas en el hospital en el norte de Afganistán el fin de semana fue solicitado por las fuerzas afganas que reportaron estar bajo fuego de los talibanes, informó este lunes el máximo comandante de las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Afganistán, desmintiendo versiones iniciales en el sentido de que el bombardeo se realizó porque las fuerzas de Estados Unidos se sintieron amenazadas. El general John Campbell hizo la declaración en una conferencia de prensa en el Pentágono convocada apresuradamente. Dijo que estaba corrigiendo una declaración inicial de Estados Unidos que dijo que el ataque aéreo había sido en respuesta a amenazas contra las fuerzas estadounidenses. Y en los deportes sabrá cómo está dividida las simpatías de los fanáticos entre los equipos del béisbol dominicano. Los detalles luego de la pausa. Luego de la pausa, entérese de la recaída financiera que registrará la región de América Latina y el Caribe este año. Al regresar vamos a ver informaciones de Shakira, los familiares de Robin Williams y muchísimo más.